la abuelita rita es otra persona que también necesita de una silla igual que esta por lo cómodo que ella se mantiene ahí sentadita a ella le gusta estar siempre ahí en las tardes sentadita donde siempre la hemos encontrado entonces por eso también a ella le hicimos esta compra esto es gracias a álvaro pérez dice comprar lo necesario entonces le compramos su silla y el resto de víveres verdad entonces vamos a entregarte a la abuelita rica vamos solo que ahorita no hemos visto a la abuelita si siempre se mantiene sentadita ya y la verdad no sé qué pasó pero cuidado cuidado vamos a ir a ver déjeme contarles que la abuelita rita es vecina de la abuelita lucía pero adiós bien 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 donde donde vive doña rosa con la escuela me da el teléfono buenas buenas donde vi doña rosa aquí aquí vi doña rosa doña rosa buenas tardes como está y la abuelita será que puede hablar un poquito más fuerte no la vamos a grabar pero necesitamos que hable más fuerte lo que pasa es que ya está solita ya está solita ya está solita ya y lo que a ver dice como la hija de ella la abuelita de ahí no se dio cuenta y empujó la puerta y ya está la es picada así ¿quién empujó la puerta? la hija de la abuelita y no se dio cuenta la abuelita la abuelita la abuelita la abuelita todo de espalda la abuelita se quebró se quebró pero no se quebró y podemos entrar no hay problema entramos solo es para ella bueno queremos enseñar que aquí tienen los víveres y la silla y la silla la silla este bueno pero si ella no puede salir ahorita entonces la silla allá o aquí bueno lastimosamente ya no pudimos encontrar a la abuelita rita aquí en su lugar donde siempre la encontrábamos porque dice que bueno no sé si ustedes alcanzaron a escuchar que dice que se cayó de espaldas verdad y se lastimó entonces ahorita vamos a ver si podemos ir a ver aquí donde se mantiene con permiso abuelita está durmiendo pero si está comiendo aquí fue eso le cayó en la espalda pero no tiene fiebre para el dolor no le han dado nada la pastilla de hierro no sé qué pastilla de hierro yo solo traje su atón un poco de arroz con un vaso y col un estrés tortillo una cosa que está aquí eso lo traje de hierro yo le dije a la fuerza que fue una mierda porque si la abuela en el estómago pero no sé también me extraño que no estuviera allá afuera porque a siempre le gusta que le duele mamá que le duele a la patria a trabajar yo estaba con muchachos por ahí viva de trabajar a la patria que se allá abajo y cuando fue eso? a la cabeza y ahí y ahí y ahí y ahí ¿Qué es? A ver, se está contando, ¿no? ¿Y ella qué es de nietas? No son familia. ¿No son familia? ¿Aquí le duele? ¿Le duele acá? Una pastita. Una pastita. Una pastita. Una pastita. La María. María Anel. María Anel. María Anel. ¿Qué es? María Anel. Yo la vi la viernes. Yo estaba dormiendo. Yo la vi en la primera vez con mi hija. Le traje un poco de arroz. Mariana. ¿Qué es donde ella vive? Es la camita de... Es algo que también queríamos ver si la camita estaba en buenas condiciones, pero qué bueno que sí. ¿Quién dijo? Pero entonces ella ya no quiere tenerla aquí. ¿Quién le trajimos el galletito para acá? ¿Quién le trajimos comida? Y una sucilla para que usted cuando ya esté buena salga a sentarse allá. ¿Quién le trajimos? ¿Quién le trajimos? ¿Quién le trajimos el galletito para que usted donna a la tierra? ¿Quién le trajimos el galletito para que usted quise molestar? La verdad es que no nos esperábamos a encontrarnos con esta mala noticia, pero esperamos en Dios que la abuelita se recupere rápido y ya verla otra vez allá porque ya nos habíamos acostumbrado a verla allá afuerita. Ay, sí, doña Rosita, háganos el favor, ya ve que Dios no la está abandonando, Dios la está bendiciendo. Entonces, con esto que usted está haciendo, pues, se está ganando el cielo, ¿verdad? Y le agradecemos de corazón, ¿verdad? Porque usted se ve, pues, que sí le trae su comidita y que el lugar donde ella está está limpio. Ya estrenó su corte. El corte se desapareció. ¿Y dónde está? Ay, se lo quitaron. Ah, pero se lo trajeron. Ay, Dios. No sé, no sé qué día. Hace como dos días se pasó. No, bueno. Sí, comadre papá y yo la. Qué rico. 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 Está dura la vida la abuelita, amor. Sí, sí. Pero ahí están las abuelitas. Sí, con la puerta. Con la puerta, mágica. ¿Cómo vi? Puede estar, por si. Bueno, Nancy. Sí. Bueno, entonces, eh, agradecerles de todo corazón a Álvaro Pérez, que envió esta ayuda de cuatrocientos quetzales, que pudimos comprar lo que enfocamos allá en la entrada, ¿verdad? Eh, yo como siempre he dicho, ¿verdad? Y siempre repito en los videos que todas las ayudas siempre vienen en el momento preciso. Entonces, hoy, pues, más que nunca, la abuelita necesita que la estén consintiendo con comidita o galletitas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue lo que le trajimos. Gracias a Álvaro Pérez. Bueno. ¿Dios, abuelita? ¿Dios? Gracias, abuelita. ¿Dios? Gracias, abuelita. Mamá. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mamá, Pérez. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.